Dale like y suscríbete. 27 de octubre, vienen las mascotas por el día de los muertos. 28 de octubre, se prende la primer veladora y se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas solas. 29 de octubre, se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua dedicado a los difuntos olvidados y desamparados. 30 de octubre, se prende una veladora nueva, se coloca otro vaso con agua y se pone un pan blanco para los difuntos que se fueron sin comer o los que tuvieron un accidente. 31 de octubre, se prende una nueva veladora, otro vaso con agua, otro pan blanco y colocamos una fruta. Esto es para los ancestros, es decir, bisabuelos y tatarabuelos. 1 de noviembre, es el día de todos los santos, fecha en la que llegan los angelitos, que son las almas de quienes fallecieron siendo niños. En este día se ponen toda la comida en el altar de muertos. 2 de noviembre, conocido como el día de los fieles difuntos, vienen las almas de los muertos adultos, quienes llegan a recoger y comer las ofrendas que su familia colocó en el altar. Se quema incienso de copal y se adorna un camino con pétalos de flor de cempasúchil para guiarlos a la ofrenda.